¿Qué pasa con los altibajos? Pues mira, como decías con los altibajos, cuando se conocieron los estimados, fíjate que no se puede hacer en este tipo de elecciones, encuestas a boca de urna. La que hizo el sitio YouGovt fue una encuesta telefónica, porque lo prohíbe la regulación, hacerlas como las exit polls que se hacen en otros lugares. Y efectivamente esa encuesta le dio una muy marginal ventaja a permanecer. Y eso propició que se fortaleciera la libra y que se fortaleciera el peso frente al dólar. Llegamos a estar hace un rato en una cotización de 18.12, pero en cuanto empezaron a fluir los resultados, como si fuera el PREP, como si fueran los primeros resultados del PREP. Y según el sitio de The Guardian, Pepe, en este momento hay un 54% por salir y 46% por permanecer. Claro, estamos hablando de un porcentaje de votación inferior al 3%, o sea, todavía lejísimos de establecer tendencia. Sería más o menos cuando tuviéramos un 20% la votación total, cuando se podría marcar una tendencia quizá irreversible. Totalmente. Porque si viene muy cerrado, Pepe, no creas, a lo mejor no tienes que esperar hasta el 100%. Quizá más aún. Pero fíjate que ese porcentaje tan escaso ya fue suficiente para que el peso se depreciara de 18.12, se fue a 18.40, es decir, en escasos minutos se devaluó 30 centavos. Y lo mismo pasó con la libra esterlina, perdió cerca de 1% en unos cuantos minutos. Esto quiere decir que hay una enorme fragilidad y mucha expectación, mucho nerviosismo en los mercados de divisas que son los que operan las 24 horas del día. Y esto va a permanecer hasta altas horas de la noche, tiempo de México hasta la madrugada, hasta la mañana, tiempo de Londres, porque hasta ese momento pareciera tendremos certeza de cómo quedó finalmente este referendo. Te agradecemos, Enrique, este primer comentario, también con su gran dosis de información.